Bueno, la verdad que muy contento, feliz de estar nuevamente en un torneo. No habíamos tenido competencia después de lo que fueron los Juegos el año pasado. Es el inicio de una nueva etapa en la selección, donde hubo muchos cambios. Nos estuvimos preparando muy duro para este torneo, que más allá de ser un torneo amistoso, vienen selecciones muy importantes como lo son Inglaterra, Brasil. También va a estar la selección juvenil de Argentina, que tiene grandes jugadores. Así que vamos a hacer todo lo posible para que la Copa quede en casa. Un abrazo grande. Nada, las sensaciones son buenas. Hace un tiempo que ya venía esperando estar en una lista de la selección mayor. Ya hace un año, año pico, que venía manteniendo esa ilusión de poder estar en una lista. Y bueno, nada, las sensaciones son buenas. La verdad que muy contento. Muy feliz, muy feliz. La verdad que creo que me agarra en una etapa que quizá no es la mejor individualmente mía. Pero bueno, nada, la verdad que me agarra muy contento. Después, nada, creo que va a ser un torneo duro. Viene Inglaterra, viene Brasil y creo que son dos rivales muy duros de primer nivel. Y nada, va a ser una Copa muy linda. Se va a trabajar mucho en equipo. Ojalá que se los dé este primer título, más allá que sea un torneo amistoso. Bueno, vamos ahí a ganarla y ya empezar a soñar con todo lo que venga hoy con la medalla adorada. Y bueno, nada, y yo personalmente consolidarme en la selección. Creo que va a ser un torneo para eso, para mí, pero bueno, para el equipo y para todos. Creo que es un lindo paso para empezar a agarrar confianza y poder luchar por ese sueño que todos tienen, que es la de oro. Bueno, todos tenemos, mejor dicho. Y bueno, nada, contento y nada, espero consolidarme en la selección. Ojalá que este torneo me sirva y a dejarlo todo. Bueno, mis sensaciones por estar en la Copa Tango convocado. Bueno, sensaciones obviamente de felicidad, ¿no? De mucha alegría, siempre es orgullo representar la camiseta celeste y blanca a quien no le gustaría, ¿no? Sé que muchos quieren estar en mi lugar y hay que aprovecharlo al máximo. Pero siempre hay que mantenerse con los pies sobre la tierra, ¿no? Siempre con humildad, perfil bajo. Con humildad se llega a todos lados, donde uno quiere. Entonces, esa es la clave de todo para mí, ¿no? No solo de llegar, porque llegar es fácil, lo difícil es mantenerse.